¿Qué es la retórica estoica? De acuerdo con Diógenes Laercio, la retórica estoica se compone de cinco virtudes del habla. Número 1. La gramática correcta y buen vocabulario. Número 2. La claridad de expresión. Hacer que las ideas se entiendan con facilidad. Número 3. La concisión. No emplear más palabras de las necesarias. Es decir que muchas veces debemos eliminar la redundancia en lo que decimos e ir directo al punto. Número 4. La propiedad de estilo. Apto para el tema y para la audiencia, no se pueden mezclar cosas que sean ajenas a lo que queremos transmitir, por lo cual se debe manejar un estilo adecuado a lo que se habla. Número 5. La distinción a excelencia artística y evitar la vulgaridad, por lo cual debemos de mantener una buena presentación que destaque sobre las demás. Asimismo no usar groserías o vulgaridad para transmitir nuestro mensaje.